A veces hay personas que simulan ser felices y usan máscaras, tratándose de convencer que lo que hacen, el estilo de vida que llevan, es muy bueno. El problema es cuando llegan a estar a solas, en el silencio de la noche, cuando se acabó la bulla, cuando se acabó la diversión, o cuando se levantan al día siguiente y se dan cuenta que realmente nada de eso tiene sentido. Lo mejor para sonreír es seguir a Cristo.